Hola familia, mucho gusto saludarles, aquí estamos, más aquí, hermosa señora. Muy bien, venimos nuevamente con otra alabanza, a lo mejor ustedes no la conozcan, pero esperamos de que a través de este canal, pues ustedes la conozcan, y si se la pueden aprender mejor, ¿verdad? Y nosotros también vamos a ir conociendo alabanza que ustedes nos van pidiendo, y ahí vamos tratando la manera de aprenderla. Por supuesto, en esta ocasión, el Señor nos pide, o sea, es como una aclamación que le hacemos en esta alabanza, en la cual le decimos, Señor, en ti confío yo, así es el título de la alabanza, ¿verdad? Así es, así es. Y tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que esa confianza en el Señor, ¿verdad?, porque ¿en qué más podemos confiar? Pues si no es en el Señor, ¿verdad? Así es de que, ojalá pues de que ustedes también sientan eso en su corazón y le digamos al Señor, en ti confío, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar en Él, ¿verdad?, porque creer, créanmelo, hasta el diablo cree que existe Dios, pero confiar en Él, hay que amarlo para confiar en Él, ¿verdad?, así es de que vamos a interpretar esta hermosa alabanza para todos ustedes y esto es así. Jesús, en ti confío yo, Jesús, en ti confío yo, confianza, rey, misericordia, son cosas para tus dos rayos de sangre y aguas, que brotan de tu inmenso corazón, son dos rayos que penetran que brotan en el alma, dando esperanza a todo pecado, oh Cristo, que vivo, que vivo, que vivo. que vivo, que en ti confío yo, y hoy grito, y digo, que vivo, que vivo, que vivo, que vivo, que vivo, que vivo, que vivo. y en ti confío yo, Dios Padre eterno, creador y salvador, enviara mi alma, fortaléceme el alma, que vivo, 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 que vivo Cuánta nobleza hay en tu dulce alma Que invita a todos a la reconciliación Oh Cristo, que vivo, que vivo y en ti confío yo Muchas gracias hermanos, bendiciones Con este cantito le hemos podido servir, esperamos que le guste Es un canto en el cual le decimos al señor que tenemos mucha, mucha confianza en él Bendiciones, cuídense, buenas noches